¿Tienen ganas de bailar, señores? ¡Sí! Me pareció que no. No les tengo ni idea de ser. Vamos a ver. Bonita mañana, bonita lugar. Bonita la verdad, que bien se verá. Bonita sentirá. Y acabo de empezar. Bonita navidad. ¡Redesina la ciudad, la ciudad! Se ve, 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 con esa mamá. La vida le empieza a que vivir así, algo lentes, que seguir así no vale. Se ve, el amor, se acaba la fiesta en las tantas fotos. Y para la tierra, la vida es mucho tiempo, triste fin. La cultura no existe, para estar con el pico. ¡Ven ya, señora! Y todo el mar es de bonito 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 La vida la más bonita, la vida bonita Volvía a ir a hacer cada día bonita La verdad cuando no es una mentira Bonita la vista bonita La vida bonita, la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que ya no hay que pedir, que habla y no Bonita la gente que no se arrepiente Y todo el mar es de bonito Y todo el mar es de bonito Y todo el mar es de bonito Que bonito que te va, cuanto te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuanto te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuanto te va... Que bonito que te va a dejar... ¡Oh, me pare, qué bonito! Tu salsa, la marcha, la espada, tu cara, tus manos, el pique, se va muy bonita La gente que viene, que va bonita, que no se le tiene bonita Primero te da, que es bonita, que es bonita Bonito, bonito, pero bonita, bonito, José, bonita, la besa que no tiene Bonita este día, respirar, respirar, que no es de verdad Bonita la gente que es mi, 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 que es mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!